Mira, no esta llena la de esta, solo esta media llena. Nomas compramos 3 oce. Si, bienisimo. 3 oce nomas. ¿Cuánto es? 310. Por 3 o 2. Como 100 pesos cada uno de 6 o 8. ¿Tuvo bien? No te cuesta que el 6. El 6 te va a salir como 90 pesos. No, el 6. Ajá. Pero el 12 vale 100 mil tantos. 120 pesos. 100 pesos. Vuelve bien. Vuelve bien. Es la promoción. Son 3. Por 310. Para allá. Por 310. Estaban a jugar. Estaban a jugar. Aquí andamos los arrepentimos de ir a las albercas. Estamos aquí en playa. Venimos a ensuciarla. Como las que vinieron a celebrar sus cumpleaños. En pas 처음 metan unos .... No hay muchos di我的θumbra. Ya pues vamos a la olla. ¡Exリponピ EVERYAB Tulio! No hay muchos dios más que vinieron al marcado. Todasние años se quedaron en los albercas. Madre mentales las emociones te quedaron cuando, y. Todas las animaciones te quedaron con las panelas. Tenemos whom no City se quedaron por los回os. Mon sabor a una ma rear. Lo que hemos visto los tratos fuoros.